Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que lo creamos precisamente para pensar en emprendimiento, para reflexionar sobre emprendimiento y para de pronto derribar algunos mitos que se crean acerca de este tema, porque en Impulsa tenemos un sueño muy bonito y es hacer de Colombia una nación emprendedora donde el ADN emprendedor se apalanca desarrollo socioeconómico, entonces estoy aquí con dos representantes del ecosistema, también parte digamos del programa Aldea, Anto como representante de emprendimiento de alto impacto, Anto, preséntate. Gracias, también feliz de estar acá, bueno mi nombre es Antonieta Carrullo, soy cofundadora de Experiencias Ayaca y Academia Ingenio y feliz de ser parte de este ecosistema. Gracias Anto y Álvaro, bienvenido. Gracias América, muy contento de estar aquí, mi nombre es Álvaro Rodríguez, pues ahorita hablaba con Antonieta, no sé muy bien qué parte del ecosistema soy porque pues he tenido la suerte de ser empleado, ser empresario, tener unos emprendimientos, poder invertir en ellos, entonces la verdad soy pues un agradecido de haber podido como participar un poquito en cada una de esas partes de este ecosistema del emprendimiento, gracias por la invitación. Bueno y tenemos a nuestro presidente de Impulsa, Ignacio Gaitán, Ignacio adelante, bienvenido. Hola, la verdad que este espacio resulta emocionante para quienes conocemos la historia de Impulsa y sobre todo conocemos la historia de Aldea. Antes de iniciar con algunas reflexiones quiero saludar a Antonieta que nos acompaña el día de hoy, a Álvaro y a América, nuestra querida vicepresidenta de Emprendimiento de Aceleración que de alguna manera hoy es la cabeza de Aldea y que representa de alguna manera ese gran programa que hace un ícono desde su nacimiento y que hoy representa una comunidad, representa una aspiración, representa un espacio de conocimiento, representa un lugar donde se dan conversaciones, se construyen sueños y se ejecutan sueños. De alguna manera para nosotros es muy importante como Impulsa, como esa nación emprendedora que estamos construyendo, como un país que tiene el emprendimiento dentro de sus ejes, danos un espacio para hablar de Aldea, para hablar de lo que viene de Aldea, para que ven lo que estamos en la etapa de que a través de Aldea y otros instrumentos, construyamos un ecosistema que haga generar más empleos, que se genere desarrollo y se genere innovación en Colombia. Gracias Ignacio, pues sí, para hablar de nación emprendedora y si queremos ser una nación emprendedora, pues es necesario hablar del ecosistema y ecosistema, así como los ecosistemas naturales son organismos que interrelacionan para dar vida, pues también el ecosistema de emprendimiento son diferentes actores interrelacionando para darle vida al emprendimiento y a las futuras empresas de Colombia. Entonces tenemos universidades, tenemos inversionistas, tenemos varias camisetas como las tiene Álvaro, tenemos emprendedores, tenemos mentores, tenemos este tipo de programas como Aldea, pero digamos para entrar en materia, Aldea está dirigido para un tipo de emprendimiento que se llama emprendimiento de alto impacto y muchas veces no se sabe qué es o se tiene una visión como súper lejana de digamos Netflix o Airbnb de por allá y resulta que pues también tenemos emprendimiento de alto impacto innovador a la colombiana. Entonces pues nada Ignacio, cuéntanos qué es emprendimiento de alto impacto desde Impulsa, qué significa. Yo creo que hablar de emprendedores de alto impacto es hablar de una necesidad, es hablar de una coyuntura. En estos días conversando con nuestros colegas del Departamento Nacional de Planación, con nuestros colegas del Consejo Privado de Comunitividad, hemos tenido una oportunidad como el mundo reconoce que a través de ese emprendimiento de alto impacto es que se genera transformación económica y de alguna manera se logra equidad económica y es el camino y el paso para desarrollar nuevos negocios. ¿Qué es para Impulsa, el emprendedor de alto impacto? Yo voy a poner primero tres palabras que para mí lo representan. Es aquel que lidera un emprendimiento rentable, sostenible y rápido. Y yo creo que es importante porque hablar de rentabilidad habla de crecer en ventas. Tenemos en nuestras cifras de aldea emprendimientos que deben crecer en promedio entre el 7 y el 10% anual en ventas. Pero también hablamos de rapidez en cuanto a la flexibilidad, esa capacidad de adaptarse a nuevas realidades, entendiendo que además estamos en un momento de muchas realidades. Pero también el emprendedor de alto impacto es aquel que representa al aire del emprendedor, es aquel que refleja que es el espejo de lo que uno sueña cuando uno habla de emprendedor, habla de un profesional, siempre digo que el emprendimiento es una actividad. Es aquel que lee muy bien el mercado, es aquel que es flexible, es aquel que de alguna manera tiene la capacidad de redefinirse permanentemente. Algo que me encanta, es aquel que supera los límites, que de alguna manera tiene la capacidad de redefinir su propio proyecto, sus productos, su portafolio, su modelo, su tecnología según como el mercado va andando. Para mí es alguien que se preocupa mucho por la productividad, por la eficiencia. Ese AN emprendedor de alguna manera representa a alguien que cuando se mira al espejo dice yo soy emprendedor porque al final reúno muchas características. Y no podemos hablar también que ese AN representa también aquel que tiene la habilidad de financiarse. Que el capital no es obsesión, y eso es un tema que quiero llamar la atención, no es el emprendedor de alto impacto que consigue dinero, pero es aquel que tiene esa capacidad de financiarse permanentemente, rápidamente, que tiene una alta capacidad de enfrentarse a momentos de financiación tradicionales, no tradicionales, por medio de diferentes fuentes de financiación, porque de alguna manera entiende la necesidad de sus negocios. Si nos damos cuenta, sean emprendedores de alto impacto que también representan un compromiso, que es la permanente actualización y conocimiento de lo que hace, para dónde va y lo que pasa con el entorno. Guau Ignacio, cuando te escucho hablar me siento emocionada y presionada al mismo tiempo. Tengo que decir cosas muy inteligentes después de esta intervención de los emprendedores de alto impacto. Es muy poderoso realmente todo eso que vos estás diciendo, porque realmente ser emprendedor, esto es como Spiderman, ¿no? O sea, conlleva una gran responsabilidad y creo que de alguna manera poner al servicio también esos talentos, poder convertir la pasión en un negocio, requiere sí o sí de apoyo y de personas que estén dispuestos a tener con vos conversaciones honestas. Y creo que eso es lo más importante y el mayor valor que yo le he encontrado al programa de Aldea y es poder tener, a mí me encantan las conversaciones que sean inspiradoras, que sean de verdad, yo lo llamo como estas conversaciones cachetadones, dadores de vida, ¿no? Que es como gracias por hacerme caer en cuenta de algo que no había visto, porque llevaba contándole el emprendimiento a mi familia y a mis amigos y todos decían que era genial, pero necesito tener conversaciones también más honestas y que hablemos también de las cosas que también vamos a tener que cambiar y parte de este ecosistema y de los asesores y de los aliados que también se trabajan con Aldea, creo que de alguna manera ha ampliado nuestra visión de lo que significa también el negocio, que tumbemos muchas barreras también, muchas creencias limitantes, porque muchas veces no se trata simplemente un tema de financiación, sino también de cómo romper un montón de esquemas que a veces como emprendedores también tenemos, porque no siempre somos súper positivos, sino siempre tenemos como las cosas claras y cómo ayudarnos también desde allí a darle un mayor enfoque, creo que ha sido lo más valioso que yo he encontrado. Gracias, Anto, y pues me pone muy feliz tu intervención, porque cuando se piensa en programas de emprendimiento, generalmente se piensa en el modelo de negocio, en las finanzas, en cómo hacer un pitch correctamente, pero yo siento que se trata más de un acompañamiento de que no estén solos y dar un correcto acompañamiento, porque también hay una gran responsabilidad, es decir, hacer ese tipo de preguntas, de esos cachetadones que tú dices, pues realmente impulsa el emprendimiento y digamos que lo impulsa también con un crecimiento sano, muchas veces ese crecimiento no es simplemente más ventas, más ventas y todos felices, sino menos ventas, más foco, saber decir que no, precisamente yo creo que ese es el propósito de Aldea y creo que lo estamos logrando y precisamente por eso nos repensamos pensando en las necesidades de ustedes y pensando que no son supermanes, sino que necesitan, digamos, también ese apoyo del talento humano, de necesidades humanas, precisamente porque es difícil imaginar el futuro, es difícil romper paradigmas, es difícil crear, por ejemplo, nuevas prácticas, nuevos estilos de vida. Entonces, y digamos, por ejemplo, no sé, Álvaro, yo tengo, digamos, una anécdota que también rompió, digamos, un paradigma de Aldea y es que o generalmente el emprendedor iba por plata, capital semilla o iba por formación, eran como dos caminos distintos y resulta que en Aldea, digamos, que tratamos de cambiar esa hipótesis y decir, usted no lo que necesita no es plata todavía, espere, entiéndase, estructúrese, déjese apoyar, déjese acompañar, ¿sí? Y luego sí, digamos, que accede a ese mundo de capital. Es cierto, América, es que a veces, y lo veo desde el lado del inversionista, también desde el lado del emprendedor, uno siempre cree que lo único que necesita son los recursos y que con los recursos ya la idea va a salir adelante y va a ser exitosa. Y cuando uno hace un análisis de fondo de las 60 principales razones por las que fracasan los emprendimientos, en especial en América Latina, la parte financiera es tal vez la menos relevante y en cambio esa gestión del día a día del negocio, de entenderlo muy bien, de saberlo manejar, de manejar a tu equipo de trabajo, afecta muchísimo más y es por las principales razones por las que fracasan los emprendimientos. Este tipo de acompañamientos es clave y sobre todo que el emprendedor vaya un poquito más allá del factor económico, que entienda que se tiene que desarrollar a sí mismo. Mire, aquí yo hago mucho emprendimiento desde adentro porque a veces uno como emprendedor siempre está buscando qué necesita mi emprendimiento del entorno, qué necesito de los bancos, qué necesito del gobierno, qué necesito de mi familia, qué necesito de mis amigos y resulta que nunca se pregunta qué necesita el emprendimiento de mí para sacarlo adelante. Y este tipo de conversaciones de las que hablaba Antonieta son muy importantes porque te ponen primero en ese escenario de entender qué necesita tu empresa de ti antes de empezar a buscar los recursos por fuera. Entonces es bien importante. Y precisamente por eso digamos que en Aldea cuidamos cada vez más que esos asesores, que esos consultores realmente estén enfocados en ser aliados, en ser parceros de ustedes precisamente para ayudarlos a crecer sanamente y no simplemente digamos como hacer la tarea y ya está, ¿cierto? Pero bueno, entonces fíjense que este espacio lo creamos y como que lo imaginamos básicamente haciendo preguntas y respuestas, todo el mundo pregunta, todo el mundo responde, entonces ¿qué les parece si comenzamos preguntas y respuestas? De una, me lanzo. Dale, de una. Bueno, la primera va para ti Ignacio. Quiero preguntarte en Impulsa, ¿por qué empezar a hablar y por qué apostarle a estos emprendimientos de alto impacto? Antonieta, gracias. Hablar de alto impacto para Impulsa representa la base de una cadena de un proceso que hemos construido a través de los años. Un área hoy de impacto social que trabajamos proyectos para transformación productiva en donde acompañamos hoy, por ejemplo, a la alta consejería del consejero Archila en ese proceso de transformación productiva. Si vamos más hacia arriba, hablamos de capital, de apoyar hoy líneas de crédito, fondo de fondos y muchos instrumentos. Hablamos también de innovación, hablando de empresas, de escalabilidad, de innovación pública y de ese campo maravilloso que es Emprendi. Y en la mitad aparece ese tema tan central que tú nos planteas hoy, que es el emprendimiento de alto impacto. Y yo lo quiero resumir y definir y demarcar en cuatro palabras. Uno, equidad. Definitivamente, el camino por el cual el mundo, los ecosistemas de emprendimiento creen y están convencidos de la importancia del emprendimiento de alto impacto es porque logra desarrollo y logra igualdad. No caigamos a veces en el pensamiento un poco falso de creer que hablar de alto impacto es porque está excluyendo realmente la búsqueda de mejores oportunidades para los ciudadanos. Por el contrario, genera mejor calidad de empleo, genera más ingresos y por lo tanto genera impacto económico. También hablo de desarrollo, desarrollo económico, desarrollo social. Muchos de los proyectos de alto impacto que hoy vemos en el mundo lo que más hacen es solucionar problemas sociales y tener un altísimo nivel de impacto en empleo que definitivamente en tiempos como estos se vuelve algo más que determinante. Una tercera parte muy importante de ese emprendedor de alto impacto es que es innovador para ADN. Porque esa persona se está pensando todo el tiempo en cómo crear, en cómo crear valor y en cómo diferenciarse. Y son ellos, los emprendedores de alto impacto, los que han logrado que el mundo mire y tengo una mirada 360, mirando el presente y mirando la prospectiva. Y el último punto muy importante son los emprendedores de alto impacto los que nos permiten desarrollar nuevos sectores. Cuando hoy hablamos de E-Tech, de Legal Tech, de FinTech, de todo lo que tiene que ver con la apropiación de tecnologías, hablamos muchas veces de emprendedores de alto impacto que han empezado a apropiar nuevos sectores. La construcción de gobierno, de tecnología o de blockchain tuvo que ver con eso, tuvo que ver con que apropiábamos problemas, desarrollábamos tecnologías y de alguna manera creábamos nuevos sectores. Nuevos sectores que hoy pasan por ciudades inteligentes, pero también pasa por un gran momento en donde el agro empieza a tener una gran transformación gracias a que la tecnología nos permite, por ejemplo, conectar de manera más eficiente la oferta con la demanda. Así que creo que esas cuatro palabras, de alguna manera, nos sientan la base de eso que tú nos planteas hoy. Y quiero aprovechar este espacio para ahora preguntarle a América. América, muchas conversaciones, muchos momentos. Analítica, este mes sacó su primer boletín en Impulsa sobre un poco el análisis de aldea y quisiera que tú nos cuentes un poco cómo crees que le estamos aportando al ecosistema el conocimiento que hemos ido recogiendo a través de los años en la aldea. Hablo de impacto, hablo de sectores. Me gustaría mucho que tú nos cuentes cómo ese ecosistema valora aldea y, sobre todo, qué tiene que darle aldea a ese ecosistema. Gracias, Ignacio. Desde su origen, aldea siempre se pensó para potencializar el ecosistema. Es decir, no fue un programa simplemente enfocado al crecimiento de emprendedores de alto impacto, sino que recoge, por ejemplo, un pool de asesores de 31 asesores que están participando en todas las regiones de Colombia y fortaleciendo, porque en la medida que los asesores van teniendo estas asesorías, estos encuentros con los emprendedores, se van fortaleciendo también en su experiencia, en saber cómo tratarlos, en saber las necesidades. Entonces, esa parte es muy importante. También, digamos, que la selección de los emprendedores de aldea se hace desde las regiones con expertos voluntarios de las regiones. Entonces, es muy bonito ver como mentores gente, digamos, que le gusta escuchar a emprendedores, que le gusta retroalimentarlos, que le gusta, digamos, como escucharlos y pues también, digamos, que retarlos. Eso también hace que, digamos, que en alguna medida se construya un sistema de mentores, expertos voluntarios, especialmente para apoyar todas las regiones de Colombia, porque pues aldea va a todos los sectores en todas las regiones de Colombia. Aldea ahorita está en 28 departamentos, nos faltan solamente 4, ¿cierto? Pero ya tiene más de 600 emprendimientos de alto impacto en toda Colombia. Entonces, da cuenta que ya, digamos, está pasando a otro nivel y ya puede generar redes y ya puede generar más comunidades. Entonces, yo creo que esa es la oferta, digamos, de aldea es no solamente hacer crecer a esos emprendedores, sino que todo el ecosistema que gira, todos los inversionistas, todos, digamos, los créditos, pues se reúnan y pues en general lo que buscamos es el siguiente nivel es que ya empiecen a interactuar orgánicamente, ya empiecen a colaborar, ¿cierto? Y no solamente sea el paso por un programa. Entonces, yo quisiera invitarlos esta tarde a conocer también quiénes hacen parte de aldea, quiénes hacen posible, cuál es ese equipo que hace posible que todos los días trabaja por aldea. Hola, soy Santiago Ojeda y soy el productor de Impulsa. Hola, soy Aura Medina y hago parte de los programas Acelera Región y Empodera. Hola, soy Catalina Franco, lidero las actividades de esta nueva comunidad que tenemos para ustedes y también soy parte del equipo Aldea. Soy Sergio Mendoza, gerente de Conexión y Experiencias de Impulsa Colombia. Hola, mi nombre es América Castillo Blanco y soy vicepresidente de Aceleración y Emprendimiento de Impulsa. Hola, soy Roberto Manrique, líder del Reto 3 de Aldea. Hola, mi nombre es Carol Vanessa Rodríguez, lidero y coordino el programa Aldea y la comunidad adictos. Hola, mi nombre es Yasmín Ramos y hago parte del equipo Aldea liderando el Reto 3. Hola, soy Valeria Herrán y desde la Secretaría General apoyo todos los procesos jurídicos. Yo soy Aldea. Hola, soy Jonathan y hago parte del equipo de Impulsa Colombia. Yo soy Aldea. Hola, mi nombre es Rubén Darío Gantiva, hago parte del equipo Aldea, doy soporte a cada uno de los retos del programa. Acompáñanos a seguir construyendo. Hola, soy Valentina Muñoz y hago parte del equipo de Comunidad liderando algunas de sus actividades. Hola, mi nombre es Ricardo Rencón y yo lidero los convenios que tenemos con varias de nuestras entidades aliadas. Hola, soy Jorge Madrid, ejecutivo de la Dirección de Alto Impacto y soy Aldea. Hola, soy Juan David Builes y soy el Director de Emprendimiento de Alto Impacto. Bueno, este es el equipo de Impulsa que trabaja, digamos, todos los días con pasión, que trabaja con un propósito y personalmente para mí es un honor hacer parte de ese equipo. Mi turno de pregunta, Santo, esa es para ti. A va para mí. Sí. Yo quisiera saber, porque es muy difícil a veces convertir, ¿cuál es el impacto en el crecimiento de una empresa, de una asesoría, de un consejo, de una reflexión? Yo quisiera preguntarte si realmente has sentido ese impacto y cómo has visto, digamos, esa conversión entre esa asesoría de consultoría y ese crecimiento de tu negocio. Uf, pues esto ha sido, como tú lo dices, sí, también es a nivel personal, pero en el negocio, pues un impacto total de, digamos, 360, porque realmente iniciamos con una depuración del portafolio, que fue muy emocionante para nosotros, porque uno obviamente tiene un montón de ideas y quieres abordarlas todas, ¿no? Y es como cuáles realmente le pegan al negocio, cuáles son, te hacen crecer sana y fuertemente también, cuáles también no totean al equipo y nos hacen felices y podemos seguir aportando valor, pero sin desgastarnos tanto. Entonces, desde allí primero puede filtrar muchísimo todo este tema de portafolio, pero también incluso clientes, ¿sabes? Poder decir no a clientes que incluso nos hacían daño financieramente también hablando, ¿no? Porque todo esto de, no, no te preocupes, genial, pero tienes este logo detrás y te pagamos a 180 días, ¿no? Sí, sí, no. Entonces, cómo también hacer mejores acuerdos, mejores negociaciones, creo que también hay algo bacano y es empezar a expandirnos. Diseñamos también un nuevo modelo de negocio para llevar este impacto de desarrollo personal a lo digital, retando esta creencia. Yo antes siempre le decía a la gente, no, la gente se transforma, si nos estamos tocando, si nos estamos abrazando, y ahora, pues con todo este reto, también desde lo digital, fue como darnos cuenta que de hecho sí podemos seguir impactando y generando ese asombro que nos encanta generar en la gente en digital. Entonces, nace un nuevo modelo de negocio que ahora nos permite incluso llegar a todos los lugares hispanohablantes, lo cual es como, sí, lo encontramos, pues madre, por fin, vamos a escalar. Entonces, realmente ha sido muy emocionante porque fíjate que por cada acción contundente que directamente también le pega a la caja y le pega al crecimiento también del negocio, pero al crecimiento también del equipo, siempre va detrás romper una creencia que uno tenía. Entonces, pues como que no se puede separar, es directamente, es proporcional, a medida que vos vas creciendo y empoderándote como emprendedor, pues el emprendimiento crece con uno. Entonces, hay algo que yo, ahora me toca a mí, ¿no? Entonces, ahora, Álvaro, yo quería preguntarte algo y es una vaina que a mí siempre, de verdad, me ha causado como, como un poco de conflicto y es entender el momento adecuado, ¿no? ¿Cuándo es el momento adecuado de uno acercarse a un inversionista? Porque me he dado cuenta que hoy en día el capital relacional, el capital humano en una persona es como de estos grandes activos, ¿no? Y es como, ¿cuándo uno realmente no quemar ese contacto? ¿Cuándo te han dicho, oiga, hacer que si usted ya está directo para que vaya a un inversionista? ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo es ese momento adecuado? Pues aquí hay muchas formas de verlo. Yo quiero que hablemos acerca del potencial personal porque no lo quiero dejar pasar por alto, que es muy importante. Yo, ¿qué es lo mínimo que esperaría? Que esa hipótesis que todos tenemos cuando arrancamos un negocio es decir, bueno, yo creo que este producto, este servicio, me lo van a pagar, yo creo que la gente puede gustarle y puedo venderlo a determinado precio. Es el momento de, aparte de tener esa hipótesis, de salir a comprobarla, de tenerla muy clara de si esa hipótesis que a veces uno tiene es muy romántica y a veces no funciona, a veces el mercado no reacciona a la manera que uno cree, la gente no está dispuesta a pagar por tu producto, por tu servicio o por lo menos no el valor que tú creías. Entonces, tener muy, muy totalmente evaluada esa hipótesis es muy importante. Y yo creo que lo segundo es cómo va a crecer. Una vez el mercado valida tu negocio, tu idea, tu servicio y efectivamente era lo que estabas pensando, tu hipótesis es cierta, la gente está dispuesta a pagar algo, tú generas valor con lo que haces, con tu producto, con tu servicio, hay que empezar a probar cómo lo hago crecer, cómo puedo hacer crecer un poquito mi negocio, cómo le llego a más personas, cuál es mi idea de crecimiento y hasta dónde quisiera llegar y salir a probarlo un poco. Y solamente en ese momento cuando yo ya tengo muy clara mi hipótesis, la que se conoce como mi hipótesis de valor y cómo más o menos o mi hipótesis de crecimiento y cómo voy a crecer, es ahí cuando yo ya puedo entender cuál es el capital que requiero, en serio, para ejecutar y para expandir realmente mi negocio. Y creo que es ahí donde uno puede salir a buscar esa ayuda o ese socio, ese compañero de... Claro, primero lanzarte a experimentar y primero pruebe si siquiera eso que estaba pensando efectivamente es y sobre eso sí ya... Tener un poquito más de conocimiento del mercado, de cómo reaccionaron tus clientes, cómo funcionan tus proveedores, si te cumplen, tu cartera, cuánto tiempo te pagan, cómo está funcionando tu flujo de caja y eso ya después se lo puede mostrar a un inversionista que le va a quedar muchísimo más claro saber qué y dónde tiene que meter la plata. Ya, ya, me gusta. Estabas hablando del tema de lo del potencial. Sí, es que yo te digo y es un consejo porque me ha pasado a mí, seguramente te pasó a ti y ustedes han visto muchos casos en Aldea América. Uno a veces cuando va a presentar un proyecto quiere ser muy juicioso y organizar muy bien el plan de negocio y dejarlo muy bonito y que sea lo más convincente posible y diga esta gente la tiene clara básicamente el inversionista. El famoso elevator pitch, ¿no? Exacto, ese que hay libros Que se note que lo aprendiste, que tomaste el taller. Sí, sí, sí. La verdad, desde el punto de vista del inversionista, el que tiene empresa, el que es empresario sabe que el papel resiste todo y que uno puede hacer muchas proyecciones de negocio y presupuestos y que las circunstancias cambien, uno se tiene que ajustar y creo que el inversionista le da muchísimo valor a la persona que está detrás del proyecto. Yo nunca invertiría en un proyecto si no tengo claro que la persona o las personas que lo están liderando estén comprometidas 100%, que tengan los mismos valores, que vayan detrás de lo mismo, tengan la misma visión de lo que quieren de su negocio. Entonces, hablar, uno a veces, para uno es difícil, creo, para mí por lo menos es difícil hablar de mí mismo y contar un poco de dónde vengo y quién soy, pero eso es muy importante para un inversionista porque ahí es donde uno se da cuenta qué tipo de persona está detrás del proyecto y que si seguro no salen los números como probablemente no van a salir porque el emprendimiento es así, nada sale como uno lo planea, esa persona va a poner la cara y no tiene alternativa distinta a seguirle poniendo el pecho porque es algo que va más allá de un beneficio económico. Entonces, es bien importante para el inversionista entender y saber el ser humano detrás del negocio. No les dé pena hablar de ustedes mismos de dónde vienen. Qué nota, qué nota. Bueno, ya que me cogiste ese quemarropa pues voy a aprovechar a hacer lo mismo con Ignacio. Ignacio, primero que tú no te has saludado, ¿cómo estás? Hace rato no nos vemos. ¿Qué papel juegan los emprendedores en la construcción de una nación emprendedora? Álvaro, me hace recordar un poco ir al concepto de nación. Nación, por encima de Estado, es aquel espacio en donde nos unen los valores, nos unen los principios, en donde a veces sin valores y sin esos principios comunes no lograríamos construir sociedad. Y pasa exactamente lo mismo con una nación emprendedora. ¿Por qué no pensamos un poco en cuáles son los valores de esa nación emprendedora que nos estamos imaginando y que creo que ya sucede en Colombia? Cuando tengo la fortuna que son todos los días desde el 30 de agosto del 2018 de estar en Impulsa y tengo la fortuna en regiones ahora por espacios virtuales a hablar con emprendedores, ya empiezo a identificar unos valores comunes que me parece importante compartir contigo, Álvaro, y con todos aquellos que hoy tenemos la oportunidad de aprovechar este espacio de conversación. Yo creo que el emprendedor es responsable, se hace cargo de sus acciones, se hace cargo de su proceso, se hace cargo de su negocio, se hace cargo de sus empleados y que generalmente cumple con cada una de las obligaciones. Son ellos los que menos se quejan y son ellos los que más construyen. Un segundo valor que es muy importante es el de la resiliencia. Muchos hemos hablado de resiliencia estos cuatro meses como esa propiedad que tenemos rápidamente después de tener un impase de volver otra vez a crear y definitivamente los emprendedores colombianos son naturalmente resilientes. Un tercer valor para mí muy importante son aquellos que buscan equidad, que no siempre están pensando únicamente en la utilidad, en el EBITDA y en los números, sino que están construyendo equidad y sociedad a través de sus modelos de negocio y sus proyectos. Para mí los emprendedores son flexibles. La flexibilidad es definitiva, la flexibilidad es no creer que tengo la verdad revelada, sino entender que yo simplemente a partir de mi conocimiento aporto, pero que oigo, oigo al cliente, oigo al inversionista, oigo a los diferentes actores, oigo a los mentores y a los tutores que es muy importante dentro de la aldea. La que más me gusta en Emprendedores Humildes La humildad es el valor de reconocerse, de reconocer mis capacidades y de reconocer dónde tengo que aprender y siempre darle valor al consejo y a quien quiera hablar a favor de la construcción de un proyecto de vida. Ayer o hoy en alguna conversación alguien me preguntaba cuál era el valor más importante después de este proceso de la pandemia, yo quiero insistir en la humildad. La humildad es el antes y el después de una buena decisión, de una buena inversión y a veces soltar cosas que a las cuales nos apegamos. Y por último, el emprendedor conoce tecnología, este emprendedor colombiano no tiene todos los negocios basados en tecnología, pero sí entiende la tecnología como un camino para ser más eficiente, más productivo. Entiende la tecnología no como un enemigo, sino como un elemento que abraza para construir una mejor sociedad y un mejor negocio. Fíjense que poco a poco, gracias a este camino que hemos construido, estamos recogiendo una nación emprendedora, estamos recogiendo un país en donde ya nuestros emprendedores comparten valores que nos ayudan a crear esta comunidad de aldea. Y aprovecho para preguntarle a Antonieta que de alguna manera ha formado parte de este espacio que conoce el ecosistema de emprendimiento, cómo ha sido y cómo te consideras una emprendedora de alto impacto dentro de eso que se vive en aldea, dentro de ese momento de aldea que tiene que ver con mentorías, con conversaciones. Quisiera que nos cuentes un poco cómo valoras el proceso de desarrollo de esas competencias de emprendedor de alto impacto. Bueno, Ignacio, yo te diría que lo que más nos ha aportado también todo este proceso y lo que más valoramos es la claridad que nos ha dado. Y yo digo claridad como una palabra súper poderosa porque más allá de uno lograr identificar lo que sí hacemos y lo que podemos hacer es esa emoción de saber qué no hacemos, qué no queremos hacer y a qué no le vamos a apostar, ¿sabes? Creo que es muy emocionante también porque te permite que te enfoques entonces el 100% de tu energía en lo que realmente tienes que estar haciendo, ¿sabes? Entonces, creo que eso es lo que más valoro creo que cuando uno está enfocado cuando estamos nosotros enfocados en el mundo del déficit de atención porque nosotros incluso en el equipo somos muy... ¡Pasa una mosca! Estar por fin de verdad esta sensación este sentir de hallar poco en el tema ha sido espectacular creo que estamos en un nivel de productividad que nos emociona muchísimo sin perder la esencia al contrario más bien incluso aumentándolo más entonces creo que eso ha sido lo más lo más emocionante para nosotros lo que más ha aportado y bueno mi pregunta ahora va para ti América aquí va la revancha bueno yo quiero preguntarte nosotros digamos desde el mundo del emprendimiento todo el tiempo estamos en movimiento ¿no? a mí me encanta este artista Jorge Drexler que dice como si quieres que algo se muera déjalo quieto ¿no? si quieres que algo se mantenga vivo muévalo y madre ¿no? y todo el tiempo nos estamos moviendo y es como también un programa como Aldea se va a mantener también y se mantiene en esa evolución ¿no? porque pues no es como pues esto ya ya tres años cuatro años ya va para cuatro ya va para cuatro y es como ya esto en años de vida en modo emprendimiento es como ya requiere mejor dicho evolución ¿no? y es como cómo lo están cómo lo están abordando y cuáles son esos pasos también que va a dar a Aldea desde allí gracias Santo yo creo que también ese es uno de los motivos de este espacio también yo creo que la fórmula está y tú la conoces bien es salirse del guión es salirse del proceso y es mirar mucho más el propósito aquí nos estamos saliendo del guión sí mucho más el digamos como las necesidades que van cambiando las realidades entonces yo creo que si hubiéramos dejado una aldea por siempre y para siempre como nació yo creo que se muere como dijiste tú pero es ir entendiendo que necesitaban un formulario mejor que necesita subir el nivel por ejemplo del proceso de selección que necesita ser más regional que necesita digamos nuevos asesores mejores asesores cierto más experimentados que necesita digamos darle valor a esos expertos voluntarios entonces ver digamos esas necesidades ver el contexto eso hace que el programa digamos evolucione la humildad de escucharlos escuchar asesores escuchar los emprendedores corregir los errores cierto y pues digamos que ir como evolucionando con este tiempo entonces yo creo que digamos que este también es este espacio es para dar esas buenas noticias es esa evolución por ejemplo que hemos dado y que seguimos mejorando y mira tanto y Álvaro yo les quiero contar un poco como la experiencia que tuvimos en esta cuarentena nosotros hubiéramos podido seguir con el programa tal cual pero la primera acción que hicimos es lo pasamos todo a digital porque antes por ejemplo cada digamos conversatorio que teníamos en las regiones nosotros íbamos hasta las regiones precisamente para encontrar y para conocer al emprendedor se pasó a la versión digital pero entonces digamos que hubo una lluvia un momento muy tensionante necesitamos crédito necesitamos crédito no vamos a dar corrimos para conectarlos con los créditos exacto entonces fue como una oleada y digamos que los créditos no estamos recibiendo los créditos porque bajan a los bancos y no nos dan entonces como hacemos para que les llegue digamos que también dijimos si tenemos una comunidad que pues más adelante vamos a dar la buena noticia como se colaboran entre sí como les damos charlas especiales para este tipo de momentos como hacemos esa compañía de pronto de situaciones psicológicas que ustedes viven como se apoyan entre ustedes entonces todo eso se sale del formato reto uno reto dos reto tres cierto y va generando otras expectativas entonces ya no importa mucho digamos el objetivo de tener tantos emprendedores en el programa sino de ver cuánto están creciendo de decir fue pucha se pueden estar muriendo que pueden estar pasando si entonces pues ha sido muy emocionante invertir más en calidad que simplemente el número que siga sumando sí exacto pero y entonces yo siento que también esto que hemos logrado de la evolución no solamente con el equipo de impulsa sino también conectándose con los expertos y los asesores y diciéndoles oiga tenemos un propósito y quiero que nos ayuden en ese propósito y quiero que usted conozca el emprendedor y quiero que sea por así decirlo parcero del emprendedor entonces a mí me gustaría invitarlos a que conozcan pues los expertos asesores que nos acompañan en este video que les preparamos así inició este viaje destino Colombia Nación Emprendedora equipaje vacío listo para llenar peso ilimitado un día decidimos tomar este vuelo sabíamos que no sería fácil pero aún así iniciamos nuestro viaje en el camino nos hemos ido encontrando con los mejores compañeros nuestros voluntarios expertos nuestros asesores especializados nuestras entidades aliadas y fue así como empezamos a dar pasos inimaginables que hoy nos permiten ser un gran programa un gran sueño hecho realidad y que aún va por más hoy queremos decir con orgullo que todos somos aldea como dice el antiguo proverbio chino el mejor momento para sembrar un árbol pase 20 años el segundo mejor momento es ahora así que no esperes más yo soy aldea bienvenidos en este camino hemos ido llenando nuestro equipaje con tus aprendizajes con tus experiencias con tu conocimiento y cada vez somos más hoy los invito a que hagan parte de aldea que aprovechen que sepan que no están solos que en el camino del emprendimiento tienen un gran aliado somos asesores al leer y yo le apuesto al emprendimiento como motor de nuestra economía y transformador de nuestra región es por esto que el ministerio aquí de la industria Colombia se une para desarrollar aldea naranja aquí con la que entregaremos a las empresas un diagnóstico sobre el estado de innovación empresarios recuerden que cuentan con el ministerio aquí como un apoyo para hacer sus negocios más exitosos en cada escala alguien como tú generoso amable empático y con ganas de crecer y de llegar al mismo destino se va sumando a nuestro sueño continuar inspirando y apoyando a emprendedores de alto impacto juntos hacemos posible el crecimiento de los próximos empresarios de nuestro país como me verán este es mi lugar de trabajo y motivadísimo a veces la pantalla como que no nos deja transmitir toda la emoción que tenemos pero créanme que toda la energía que tenemos para trabajar por sacar adelante a aldea y a los emprendedores de este país la estamos poniendo a través de esta pantalla así que bueno me encanta saludarlos soy asesora soy asesora y creo firmemente que el emprendimiento es el motor de desarrollo de innovación para la región mi papel actual es acompañar la impulsa desde el programa ALDEA como uno de los expertos que acompaña el proceso de evaluación de estudios y gracias por confiar en mí y por hacerme parte de este programa tan importante para el desarrollo empresarial y coloquial yo soy ALDEA vamos para adelante a través de iniciativas como impulsa que lo que hacen es apoyar a todos los emprendedores a potencializar sus proyectos y lo que hacemos es encontrar oportunidades para que las ideas se conviertan en proyectos gracias equipo sin ustedes esto no sería posible gracias por compartir su conocimiento por hacer que el camino de otros sea más claro más exitoso gracias por el tiempo donado por el compromiso por la inspiración nuestro viaje continúa y con cada uno de ustedes a bordo podemos decir con orgullo que somos Impulsa Colombia que somos ALDEA una gran comunidad preparada para seguir creciendo aportando al desarrollo económico del país fortaleciendo nuestro ecosistema generando conexiones inspirando a nuevos emprendedores para que juntos continuemos construyendo de Colombia la nación emprendedora que todos soñamos increíble es impresionante la importancia de la experiencia en esto de los negocios yo no sé si ustedes han oído a mí lo vienen diciendo me lo decía al papá desde chiquito uno tiene que aprender de los errores y a partir de los errores a palanques y mejor y todo pero también por ahí oí alguna vez oiga si uno puede aprender de los errores de alguien más y puede evitarse ese paso doloroso largo y perder ese tiempo pues es muy valioso y yo creo que aquí es donde al debe jugar un papel muy importante para el emprendimiento de alto impacto cómo nos podemos apalancar los emprendedores en esta experiencia estas personas que rodean estos mentores hablando con Antonieta ahorita decíamos ahorita obviamente con todo esto de redes sociales internet todo el mundo es coach y a veces ya me leí un libro estoy listo para asesorar ya me leí un libro ya soy coach y ya te puedo decir cómo hacer un negocio y nunca he hecho un negocio entonces cómo realmente como emprendedores debemos buscar las herramientas que son reales donde podemos encontrar conocimiento esa experiencia que está detrás de los negocios y estos mentores y estos expertos son los que nos van a permitir este tema y no solamente es que te solucione el negocio como tal a veces uno como emprendedor dice o no Antonieta que uno necesita es una mano amiga que le diga fresco yo he pasado por ahí no te preocupes que eso pasa normalmente y es muy valioso para el emprendedor poder tener esa cercanía con las personas que ya pasaron por ahí que ya vivieron esa frustración que lograron sacar su sueño adelante pero que saben lo difícil que es entonces creo que la experiencia en esto y la relación de esos expertos mentores con los emprendedores es definitivo y digamos que con los años porque si cada uno se concentra como en su carrera digamos como en su experiencia pues no no se logra mucho pero yo sí siento que y más con este momento digamos de pandemia y de cuarentena siento que es importante y que se ha venido dando que se vayan uniendo que se vayan articulando que en general pues ya la gente sepa que hay como una tribu como una comunidad que pues está digamos pensando lo mismo que sabe quién sabe porque eso es importante y sabe quién no sabe entonces creo que empieza todo un tema también de ahí es donde la red cobra vida y ahí es donde la red también empieza a ser muy sana y empieza a haber también una red de confianza para también hablar de todos estos temas y de nutrirse y de creer también en los consejos porque de alguna manera hay un buen filtro también para ingresar exacto pues yo quisiera preguntarle a Ignacio porque tenemos ahorita digamos bastantes buenas noticias y además bastantes retos desde Impulsa con la ley de emprendimiento vamos dando pasos ¿cierto? organizando el ecosistema derribando las barreras de los emprendedores Nacho ¿hacia dónde va Impulsa y hacia dónde va Aldea? Cuéntanos América creo que son muchos meses de pensar cómo recogíamos los tiempos de Aldea recogíamos experiencias recogíamos operadores recogíamos lo más importante de Aldea que son los emprendedores y ya tenemos muchas cosas que contar Aldea estaba en 28 departamentos y siempre el comentario es que hacen falta 4 y creo que es parte de ese sueño necesitamos un programa de impacto que llegue a los 32 departamentos y que converse con emprendedores de todo el país tenemos más de 330 voluntarios y quiero decir muchas horas más de 2000 horas de acompañamiento y eso es muy importante porque al final se crea una gran comunidad una gran relación en donde todos los que están alrededor de Aldea le dan valor permanentemente a los emprendedores lo más importante ya tenemos una comunidad de cerca de 600 emprendedores que a partir de varias convocatorias y varios momentos ya construimos un país que tiene en muchos sectores de la economía más de 10 sectores de la economía mucho que decir mucho que enseñar y mucho que contar cómo ha sido su proceso de desarrollo tenemos algo que para mí es muy importante más de 100 asesores del ecosistema Aldea también nos ha permitido identificar las mejores prácticas identificar expertos en temas de propiedad intelectual pero también irnos al tema financiero irnos al tema de modelo de negocio pero sobre todo personas que con esa vocación maravillosa de mentoría de acompañamiento de transformación están siempre a la mano del emprendedor nos ha permitido también identificar servicios muy especializados ha habido momentos donde el emprendedor tiene un buen negocio muy particular o surge en el proceso de acompañamiento necesidades muy puntuales y también Aldea ha sido con esa lupa permanente de todo ese equipo maravilloso de la vicepresidencia de la aceleración de emprendimiento quien ha identificado necesidades muy puntuales y sobre todo Aldea ha estado en la mitad de muchas conversaciones con secretarías de desarrollo de muchas ciudades de Colombia con departamentos con cámaras de comercio Aldea ha conversado con diferentes actores del ecosistema y ahí viene una palabra maravillosa que entre todos se ha construido que es Atípicos Atípicos es esa comunidad que queríamos bautizar porque de alguna manera Atípico recoge algo que no es tradicional algo que sale de algo algo que rompe algo que supera los límites algo que siendo normal se vuelve diferente gracias a la transformación que tienen los emprendedores y que es esa comunidad de Atípicos Atípicos integra para mí lo más importante de esta comunidad va a permitir poner a conversar a todos aquellos emprendedores y actores del ecosistema que junto con nosotros han aprendido y han crecido a través de los años también resuelve y eso quiero ponerle mayúscula va a ser una comunidad que va a identificar necesidades de los emprendedores para inmediatamente generar soluciones para ellos también aprovecha aprovecha oportunidades es un visor es una antena que va a permitir a través de la de la de la comunidad identificar necesidades conectar necesidades y aprovechar necesidades que seguramente será conectar de una punta de un emprendedor con la punta de otro emprendedor o de una empresa o de un financiador va a permitir una palabra maravillosa que es Sinergias porque no alianzas porque no ir y reunirse para presentar una propuesta o desarrollar un proyecto conjunto y de alguna manera nos va a permitir conectar a los inversionistas los inversionistas van a tener la capacidad y lo hablo permanentemente con muchos fondos de inversión de tener al frente una gran oferta sobre todo de maravillosas personas por eso yo siempre hablo de emprendedores y no hablo de emprendimiento lo más importante atípicos son ustedes las personas los seres humanos que hay detrás de cada sueño y de cada proyecto por eso para nosotros hablar de atípicos es hablar de ese siguiente paso en donde ya no es solo generar aceleración o instrumentos sino generar comunidad y quiero con eso empezar a cerrar la conversación y darle la palabra a Antonieta y a Álvaro porque yo quisiera que nos cuenten un poco ustedes cómo ven a la zona emprendedora después de esta crisis qué rescatarían de ese comportamiento de los emprendedores en medio de este camino y también qué nos hace falta porque para construir también hay que aprender a ir hombre Ignacio yo lo veo con mucho optimismo yo estoy muy contento porque acá se está dando algo que es muy importante para mí y es encontrar el verdadero valor del emprendimiento que para mí es la responsabilidad que está detrás de eso y esto lo digo no desde el punto de vista de la pandemia actual que ha mostrado mucho la resiliencia el aguante de los emprendedores sino la responsabilidad general del emprendimiento es que cuando uno entiende o cuando uno se da cuenta que por medio de las micro pequeñas y medianas empresas se genera el 80% del empleo en América Latina te das cuenta lo importante que es ser emprendedor te das cuenta el valor que está generando para tu región para tu país y que eres parte de esa nación emprendedora entonces eso te va a permitir aguantar cualquier cosa que se te atraviese incluido esta pandemia de este COVID-19 entonces la verdad para mí es emocionante ver esto que se está construyendo porque va a generar muchísimo valor y nos va a poner a los emprendedores a pensar en lo que verdaderamente tenemos que pensar la responsabilidad que tenemos en generar nación en generar bienestar en generar empleo para nuestro país y para nuestra región de acuerdo incluso en ser también muy colaborativos y también muy coherentes en cómo esto no se queda solamente en un tema súper lindo porque me encanta incluso la expresión de esta nación emprendedora y que también pase a ser un tema en donde tengamos también mejores condiciones también para emprender incluso ahorita yo les hablaba de los clientes tóxicos de estos famosos 180 días hábiles que empiezan a ser una locura y es como como también poco a poco el ser conscientes de que realmente somos un gran porcentaje y adicional generamos y movemos la economía del país es como qué pasa si entonces desde esa conciencia también incluso todos empezamos a jugar y empezamos también a comprar también a otros comprar otros emprendimientos empezar a apoyar yo ahorita incluso estoy vestida de emprendimiento colombiano sabes o sea es como incluso si algo me ha traído ahorita también este tema de la pandemia es yo no sé pero ahorita hay un montón de nuevos también emprendimientos porque incluso el colombiano es súper de no quedarse quieto es como hay que reinventarse aquí está modo arquero hay que reinventarse pero cuando te sientes parte de esa nación te das cuenta que no solamente tu emprendimiento es importante que salga adelante necesitas que el emprendimiento de los demás salga adelante porque al final del día la economía es muy sencilla porque es un tema transaccional lo que yo compro mi costo es tu ingreso y tú con ese ingreso vas y compras algo entonces si solo estoy pensando en mi emprendimiento no va a salir adelante necesito todo el entorno y esa es la nación emprendedora que creo que se está construyendo eso me hace recordar esta frase que dice como cuando te hace feliz el vuelo del otro entendiste todo de eso se trataba ¿sabes? es como buen madre estamos volando vamos ¿sabes? o sea creo que de eso se trata pues yo siempre digo una frase también y es que la colaboración es buen negocio solo que es una ecuación muy larga y creo que si uno entendiera esa ecuación larga entendería digamos que si todos estamos bien pues vamos a estar mucho mejor vamos a a que digamos a tener unas mejores condiciones a tener un mejor ecosistema a mí me encanta América porque es súper científica siempre el sistema el sistema de ecuación a la conversación ingeniera 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 de corazón sí pues y pues nada yo creo que aquí Ignacio en su intervención ya dio una chiva bastante importante y es que Aldea estaba embarazada que ya digamos que teníamos el piloto de comunidad Aldea que se vuelve comunidad típicos y que no solamente en esa comunidad va a estar los emprendedores de Aldea sino emprendedores de otros programas como por ejemplo Empodera como por ejemplo Acelera Región y pues otros programas que tenemos en Impulsa entonces es ese poder de la colaboración que queremos y ahí vamos a depositar antes por ejemplo teníamos el reto 4 con el Capital Semilla ¿cierto? o sea como la versión anterior y esta nueva versión que estamos presentando creemos que no solamente es Capital Semilla Álvaro sino es todo un mundo ¿cierto? no solamente ese capital no reembolsable sino son créditos son inversionistas son matching grants o sea hay muchas muchas posibilidades y esas ofertas financieras las vamos a alojar en esa comunidad para que tenga digamos dos pilares capital social que nos hace falta que es ese tema de colaboración y capital financiero ¿cierto? Atípicos viene con eso y viene digamos con la fuerza de los 600 emprendimientos que ya han pasado en estos casi 4 años por Aldea yo creo que se nos está acabando el tiempo Ignacio Nacho despedida palabras de despedida tuyas yo creo que las gracias son para todos los que han construido han construido Aldea y hemos hablado mucho de los emprendedores y hay dos ejes que sin ellos no estoy en Aldea el equipo liderado por América que puedo dar fe en primera persona aman Aldea viven Aldea todos los días pasan por este espacio a conversar Ignacio tengo una idea cambiamos esto mejoremos esto es un niño muy bien cuidado que ya es un adolescente ya ha pasado por muchas etapas y sin ese equipo no sería posible y evidentemente todo el equipo de asesores mentores todos los operadores de Aldea la pasión que ustedes le ponen he tenido la fortuna hace unos días antes de la pandemia teníamos un evento maravilloso donde convocamos a toda la comunidad de todos los que nos apoyan y era apasionante verlos a ustedes como ven en cada instrumento de impulsa parte de su misión ya no tienen que ver únicamente porque tienen un contrato o una asesoría es porque vibran con los emprendedores y con toda la comunidad Aldea y para terminar de construir esa nación emprendedora término que debo decir que quiero muchísimo que ha sido una idea maravillosa en nuestra área de conexión experiencias no olviden que la ley de emprendimiento es para ustedes tengo la fortuna de haber llegado a un momento en donde el país habla de emprendimiento todos los días en donde tenemos un presidente que entiende el emprendimiento como una forma de transformar a la nación como un ministro de comercio con que creemos que el camino y unas rutas para la reactivación están en el emprendimiento y tenemos la fortuna de entender que el ecosistema ha ido madurando que crece que cada día recibimos más mejores noticias la ley fue hecha para eso para habilitar para construir para educar y sobre todo para que ustedes sientan que hemos atendido muchos de sus comentarios siempre es perfectible y estamos dispuestos a oír pero una nación emprendedora también tiene que ver con lo que nosotros ponemos para ello así que muchas gracias a todos a todos los que a través de programas como aldea construyen de Colombia el país para emprender gracias Nacho vos hablas mucho de tener la fortuna de trabajar de tener la fortuna de construir este país pero también yo creo que desde Impulsa tenemos la fortuna de tener ese liderazgo que no solamente jala aldea hacia reinventarse sino a Impulsa a cambiar y a reinventarse y hacerse cada vez más grande entonces pues nada yo también quisiera un mensaje de despedida Álvaro pues América yo voy muy optimista muy contento y muy agradecido también por la invitación muy agradable estar contigo entonces yo sé ni cómo decirte porque nos acabamos de conocer a Anto yo no estoy acostumbrada es como Antonia Antonella Anto 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 fue un placer estar aquí contigo tal vez lo único lo último que le diría a los emprendedores es tuve la oportunidad hace ocho días de hablar con uno de los fundadores de Bodytech y esta mujer que me pareció espectacular la forma como describía su proyecto me contó todo su sueño me decía oiga a veces al principio no nos salían los créditos no encontrábamos apoyo y seguimos y seguimos buscando y ahí están las herramientas lo que pasa es que mucha gente no las busca lo suficiente el gobierno impulsa les está dando una oportunidad enorme busquen y encuentren las herramientas que necesitan para sacar los emprendimientos adelante esta ley de emprendimientos para ustedes hay unos beneficios tributarios enormes para los emprendedores que a veces me preocupa que no los tienen en cuenta y se está haciendo un esfuerzo para ayudar a sacar sus negocios adelante por favor aprovechen estas oportunidades que realmente este ha sido un gobierno que ha estado siempre encima de los emprendedores gracias Alvaro bueno Anto mensaje despedida bueno mensaje despedida también muy feliz de estar acá y me hizo falta fue el vinito pero está bien me lo deben pero me encanta porque es conversar honestamente sobre este tema de emprendimiento que a veces lo que vos decías al inicio está súper arriba y es como de hecho hablar así en carne y hueso también qué es cuáles son estas dificultades o esos retos también en los que nos tenemos que enfrentar pero como realmente si hay algo que es real es que si vamos en mejor si vamos mejorando o sea si vamos mejorando y si vamos más bien subiendo y vamos de arriba en todo en apoyos en entendimiento de la gente en conciencia también entonces eso me hace muy feliz y mi mensaje sería una cuña pues a abrirse a retarse a que nos reten cada vez más así como nosotros también retamos el sistema pues también que también se nos rete a nosotros a pensar también diferente a pensar que no nos dé miedo también a pensar en negocios a ponerle pies en la tierra al sueño porque creo que eso es lo más emocionante verlo materializado creo que de eso se trata así que creo que siempre estos procesos son un acto de valentía así que hacer súper valientes para esta nación emprendedora bueno cuando yo les hablaba de un espacio digamos no era simplemente esta tarde sino de varias tardes de hablar de emprendimiento y de otros tipos de emprendimiento dentro de ocho días tendremos la explicación de qué es atípicos qué dice esa comunidad de cómo funciona qué valor agregado tiene entonces pues los esperamos en ocho días muchas gracias nos vemos pronto chao nos vemos chao chao Gracias por ver el video.